Se realiza la firma de carta de intención para establecer la base de un hermanamiento entre el Estado de Hidalgo y la provincia de Hunan. Suscriben el presente documento el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador del Estado de Hidalgo, y el señor Li Dianxuen, vicesecretario del Comité Provincial del Partido Comunista en la provincia de Hunan. Gracias.